¿Cómo podemos quedar en buen dominicano pendejamente metidos en un lío grave? Y voy directo al punto porque quiero que esto quede claro. República Dominicana bajo ningún concepto debe permitir que la famosa ayuda al vecino país llegue por tierra de la mano, por ejemplo, incluso de representantes de cualquier organización de República Dominicana, ya sea una ONG, ya sea una iglesia, porque el detalle es que esto será o sería tomado como una excusa para plantear el argumento o la realidad ficticia, y disculpen el oximorón de realidad ficticia. Bueno, República Dominicana ha entrado en suelo del vecino país. De inmediato eso sería como una especie de coartada para propiciar un enfrentamiento con nosotros. Usted dirá, por más que se vean esas bandas poderosas con ese armamento sofisticado, no se pueden comparar a República Dominicana, pero el punto no es ese, señores. El punto es que una vez esté el enfrentamiento, República Dominicana estaría a la defensiva porque nuestras autoridades saben o sienten que no van a contar con el respaldo de la comunidad internacional y que nosotros pasaríamos a ser el abusador sí o sí, y es por lo tanto contra nosotros que habría que emprenderla. Ahora, la ayuda humanitaria que sí es necesaria, pero digan por qué, esa ayuda humanitaria es necesaria para tratar de mitigar tanto como se pueda la necesidad de los vecinos de emigrar de forma alocada hacia la frontera de República Dominicana. Entonces, no podemos permitir que esa ayuda llegue por tierra porque no se expone. E incluso en cualquier malentendido o en cualquier descuadre de logística, un soldado dominicano termina del otro lado del muro que sigue siendo tierra de República Dominicana, pero que ya ellos se robaron soldados dominicanos en suelo de nuestro país, mancillándonos. Ya ustedes saben, el enfrentamiento es fruto de un malentendido, fruto de un fallo logístico. Ahora, si la ayuda llega por aire, eso se evita. Ahí hay otros riesgos, pero la ayuda que, repito, tiene que llegar. Esa ayuda humanitaria funciona para mitigar, pero bueno, esto que iba a decir está muy fuerte, lo voy a dejar ahí. Yo no sé si ustedes saben que cuando se dan esas ayudas hay un asunto que se da entre ellos mismos que comienzan a aniquilarse físicamente por sacos de arroz, por galones de aceite. Sí, o sea, es un nivel de barbarietal, señores, que hay del otro lado, que cualquier cosa que usted comience a imaginar a nivel de malicia se queda corto. Entonces, la ayuda humanitaria que la manden, sí, y que República Dominicana colabore, pero por aire, por aire, no por tierra, para que se disipe la más mínima posibilidad de que un dominicano en la situación actual pise suelo de ese país. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Yo estaba dando una conferencia en ANGEL y en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y mi mensaje final era de que había solamente, no solamente preocuparse por las redes eléctricas, sino crear redes sociales, porque no cabe duda que hay diferencias sociales y hay que admitir, segundablemente, estos son unos meses que es difícil decir eso, porque la tensión política está muy alta, de que la República Dominicana es un oasis, de que la República Dominicana es un país sin tensiones sociales, de que la República Dominicana es un país que a pesar de la pandemia, la crisis y todo lo que uno quiera, ha venido creciendo en los últimos 25, 30 años y se ha disminuido el nivel de la pobreza, pero todavía hay demasiada pobreza. Y las redes sociales, desgraciadamente, han aumentado esa diferencia, porque ahora en un celular usted ve lo que otro come, lo que otro viaja, lo que otro hace, lo que otro disfruta y que usted no lo puede hacer. Entonces yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que trabajar. Peña Gómez decía que la paz social se paga, y eso es algo que nadie debe de olvidar, aunque aquí, y yo lo recordaba esta mañana, cuando la pandemia en nuestros celulares arriba decía, quédate en casa, un mensajito que salía todo el tiempo, pero yo siempre decía, hay mucha gente que no tienen una casa donde quedarse, entonces eso hay que trabajarlo. Yo trabajo en Hábitat para la Humanidad. Hábitat para la Humanidad es una fundación norteamericana a nivel global que procura la construcción de viviendas, y había un plan de 100.000 pisos, sustitución de 100.000 pisos de tierra por pisos de concreto. Y para mi gran satisfacción, ya ese programa en la República Dominicana se va a descontinuar, porque hoy apenas entre un 4 y un 5% de los dominicanos viven en un piso de tierra. Ahora el programa tiene que reenfocarse más hacia la construcción de viviendas y hacia el problema del agua, porque hay un 25% de nuestra población que en un mundo tan desarrollado como el que vivimos no tiene agua. Viene el debate presidencial, Abel Martínez, Luisa Binader, Leonel Fernández, pero ahora hay un debate previo al debate que plantea que los candidatos emergentes como Carlos Peña y está la joven de Opción Democrática y cualquier otro. ¿Deberían también participar en ese debate? ¿Su postura al respecto? Yo pienso que sí. ¿Debería Carlos Peña y demás participar también? Yo creo que sí. Nuevamente es un debate demasiado grande. No sé si dividirlo en dos, dividirlo en dos, crear una diferencia entre los que sabemos que van a sacar muchos votos y los que son emergentes todavía. No podemos decirle partidos pequeños, sino emergentes. Está también la candidatura del cobrador. Ah, sí, Roque Espallá también. No dejé a Roque, se va con un problema. No, no, sí, sí, mala mía, mala mía. No dejé a Roque fuera, pero tal vez sería dividirlo en dos. Sería uno amplio y después que termine ese debate uno entre los que las encuestas dan como punteros. ¿El compromiso del empresariado dominicano con la Agenda 2030? Existe el compromiso, existe un compromiso del empresariado de toda la vida. Mi gran amigo José Singer, ex embajador de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, en una entrevista que le hizo un canal internacional la semana pasada, José decía algo muy interesante cuando comparábamos Haití y la República Dominicana y él decía el éxito de la República Dominicana porque es cierto que la República Dominicana ha tenido éxito. El que quiera decir que no realmente está perdido en el espacio es que cuando aquí hubo una revolución en el año 65, los empresarios dominicanos no se fueron del país. Nos quedamos en el país. Seguimos luchando y cuando ha habido crisis, como fue la crisis del 94, los empresarios fueron parte de la solución. Cuando hubo crisis en el 2004 que se tuvo que crear la comisión de seguimiento, los empresarios fuimos parte de esa comisión. Entonces, en Haití no. En Haití los empresarios se han ido a la República Dominicana, a Miami o a Europa. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.